Patio que huele a noviazgo La noche escapa española que con su negrura te supo embosar Como un clavel que revienta tu boca sangrienta un beso me dio Y en este beso quedamos la noche, las coplas, las rosas y yo Tras de la reja de encaje los tiestos de flores pudieron oír Lo que en un bajo suspiro, suspiro de mi alma te quise decir Repicar de castañuelas que el patio gitano de fiesta llenó Beso que ha sido el más mío, aquel que tu boca temblando me dio Algo que fue más que un beso Algo que es más que besar Beso que he dejado en mi vida, guitarras y rosas y flores de azar Tu amor, tu clavel que revienta tu boca sangrienta un beso me dio Y en este beso quedamos la noche, las coplas, las rosas y yo Tras de la reja de encaje los tiestos de flores pudieron oír Lo que en un bajo suspiro, suspiro de mi alma te quise decir Repicar de castañuelas que el patio gitano de fiesta llenó Beso que ha sido el más mío, aquel que tu boca temblando me dio Algo que fue más que un beso Algo que es más que besar Beso que he dejado en mi vida, guitarras y rosas y flores de azar Beso que he dejado en mi vida, guitarras y rosas y flores de azar Beso que he dejado en mi vida, guitarras y rosas y flores de azar